todos en la vida estamos aquí para aprender y para crecer las circunstancias que nos rodean las experiencias que enfrentamos y las personas que están en nuestro camino todo está ahí por una razón el día de hoy quiero compartir y reflexionar contigo acerca de tus maestros de vida cuál es el rol que esas personas que a veces nos resultan incómodas o hasta molestas tienen que jugar en nuestro proceso evolutivo porque te toca ese tipo de papá o esa mamá porque te relacionas con esa pareja quizá en estos vínculos has encontrado mucho dolor muchas circunstancias que te remueven pero también sin duda aprendizajes hoy si tú quieres te enseño a descubrir cómo reconocer a los maestros de vida y de qué manera poder aprenderles de una manera bonita tranquila y serena en el interior hola hola querida comunidad me da mucho gusto saludarlos lo prometido es deuda hoy me tocaba hacer su clase de la semana por la mañanita como es costumbre pero tuve que tomar un vuelo a horas este muy difíciles de méxico y por eso me esperé hasta la nochecita que ya los agarro en su casa seguramente muy serenos me encanta saludos a bucaramanga colombia ciudad de méxico querétaro me encanta que ya saben que me encanta que podamos tener esta interacción saltillo sonora este me da muchísimo gusto de verdad me encanta me da muchísimo gusto de verdad ir leyendo y ir viendo que se van enlazando que se van conectando habrá algunas personas cuéntenme si alguien está en vivo que le queda mejor esta hora que la mañanita aunque vamos a seguir por las mañanas porque el trabajo de la semana se plantea el lunes tempranito para que tengamos un objetivo para ir creciendo y progresando en esta semana gente de chagaray de reunosa de querétaro yo viví en chagaray cerquitita un rato de pitchburg denver canadá saludos desde catar a un beso mi querido alfonso un abrazo grandote hasta catar desde cuautitlán ciudad acapulco metepec desde luisiana bien pues vamos desde arizona colombia texas oigan les quiero dar las gracias a todos los que están yo no yo no sabía esto me enteré regresé aterricé hace un ratito me enteré que estoy nominado a unos premios que no sabía la verdad los que están votando por mí ahorita este en mi historia de instagram si lo ven ahí podrán hacerlo se los agradezco maravillosamente bien y a quien me haya postulado pues también muchas gracias qué bonito está esta cosa bueno desde teotihuacán me encanta austin ok vamos a empezar con el tema de hoy que es un tema profundo y estoy seguro que va a ser muy muy interesante para todos ustedes aprender resulta que de pronto no tenemos muy claro de qué es lo que estamos haciendo en este mundo verdad aparte de consumir aire ir de compras en el black friday y ver fútbol no tenemos mucha idea de qué carambas estamos en el mundo pero resulta que más allá de estas cosas triviales y superficiales que son parte de la vida tenemos un sentido profundo y trascendental saben cómo me gusta la palabra trascender trascender significa ir más arriba y más allá trascender significa dejar una huella nosotros tenemos un sentido trascendental es decir nuestra existencia no se puede reducir no se puede limitar al mero hecho de existir aquí comer medio rico vestirnos y ir a trabajar y luego morirnos no señores nuestra existencia tiene un sentido espiritual somos un cuerpo material tenemos una casa material buscamos un trabajo que nos pagan con dinero muy bien pero esa no es la totalidad de nuestra alma en lo profundo nuestra alma tiene un sentido de evolución un sentido de profundidad un sentido de holístico integral este sentido nos lleva a entender que somos espíritus viviendo una experiencia humana las experiencias a veces difíciles a veces bonitas de la vida pero que nosotros tenemos una razón de ser más allá del cuerpo más allá del nombre más allá de la chamba más allá de si estás piernón o no estás piernón de si tienes cuadritos o no tienes cuadritos más allá de si tu cutis es terzo y manejable o tienes algunas este imperfecciones más allá de eso está el sentido auténtico de tu alma y en el sentido auténtico del alma lo que nosotros vamos enfrentando en la vida son pequeñas porciones del camino del aprendizaje entonces de pronto hay gente que dice pero es que porque me ha tocado una vida tan dura o porque me han tocado en muy poquito tiempo circunstancias bien difíciles personas que quiero mucho que me han dicho fer en dos años se me murieron cinco personas importantes de mi familia y uno dice caramba les está bien fuerte no o personas que dicen de repente es que tenía una vida muy parejita muy derechita y de repente agarré una racha llena de dificultades de circunstancias que son bien duras de sobrellevar y esto tiene que ver con el camino evolutivo con el camino espiritual y con el camino de ascensión porque todo lo que nosotros vivimos en la vida son parte de una tira de materias que ya no nos acordamos pero que nosotros pedimos sí señor usted que me está viendo usted señora que está ahí usted persona jovencita que está diciendo qué cosas dice este señor todos pedimos las lecciones que nos toca aprender en la vida luego cuando nacemos en nos olvida que las pedimos pero las pedimos nosotros y cuando nosotros pedimos la tira de materias el universo que es como si fuera una gran maravillosa única y espectacular universidad dice perfecto vamos a organizarle a cada una de las personas que están viniendo al mundo su propio proceso de enseñanza particular tú necesitas para tu proceso de enseñanza particular cuatro elementos fundamentales necesitas experiencias cosas que te pasan en la vida de repente el perderte te sirve para aprender a templarte de repente el quedarte sin trabajo te sirve para poder reconocer recursos nuevos experiencias luego requieres personas personas que aparecen en tu vida para enseñarte cosas que tú quieres o cosas que tú no quieres cuando de pronto convivimos mucho tiempo con alguien que dices ay cómo me cuesta trabajo esta persona o qué difícil me relacionarme con mi hijo o qué difícil me relacionarme con mi papá o qué difícil es este tener este hermano todo el tiempo o este socio esas personas que nos cuestan trabajo nos están permitiendo reconocer entender comprender trabajar algo dentro de nosotros mismos hoy vamos a hablar sobre estas personas que se llaman personas maestras y vamos a esta semana y al cierre de este año porque ya nos vamos acercando al cierre de este año quiero que tengas esa conciencia decir mira tal vez me estoy peleando con un maestro y no me tengo que pelear con él tengo que aprender lo que me toca aprender tenemos las circunstancias tenemos a las personas luego tenemos los ciclos como procesos de aprendizaje ciclos que empiezan que caminan que florecen ciclos que se consuman que se acaban estos ciclos nos enseñan a entender la impermanencia y nos enseñan a entender el cambio que es tan importante el poder reconocer mira las cosas van cambiando las cosas no son para siempre se transforme tengo que ir adaptando a este proceso y el cuarto elemento importantísimo de la evolución son los ritmos interiores y los procesos interiores como tú vas aprendiendo a estar contigo cuando estás más tristón como tú aprendes a manejar tu ira tu violencia tu euforia tu rabia todas estas partes van haciéndolo así hay quien me pregunta cómo recordar esto es un proceso muy grande recordar los aprendizajes que pedimos hay algunas terapias yo quiero aclarar esto importante terapias terapia no es tu amiga juanita que vio en youtube cómo hacer una regresión eso no se llama terapia terapia es una persona que se formó que tiene una 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 formación académica profesional práctica para poder ejecutar o compartir un conocimiento a los demás esto lo quiero decir porque hay gente de ahí me voy a meter a ver un tutorial de no 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 son chilaquiles todo en la vida tiene una razón de ser y cuando yo hago estas recomendaciones las hago porque creo que ustedes son muy valiosos y en la responsabilidad que me toca hacer su ser su maestro para quien así me considere está el poder de decir esto lo tienes que hacer con un profesional y con cuidado si a mí me dijeran oye fer tus perritos los quieres mucho si los vas a dejar con cualquiera no yo a mis perritos si es que los tengo que dejar los dejo con alguien en quien yo confíe que le conozca porque son valiosos para mí yo no voy a permitir que un proceso terapéutico que es muy importante para cada persona vayan y lo hagan con cualquiera porque es un acto de responsabilidad que sin embargo por supuesto es su vida su decisión y hagan lo que ustedes consideren mejor terapéuticamente se pueden buscar estos patrones en terapias de vidas pasadas se puede hacer esta búsqueda de patrones en lectura de registros akashicos se pueden hacer esta lectura de patrones en un en un trabajo transgeneracional y yo simple y sencillamente con todo el cuidado recomiendo terapeutas que tengan un proceso de trabajo que sean establecidos que ustedes vayan y platican con ellos y digan esta persona me late no me late quiero aclarar no toda la persona que tiene muchos años es bueno hay gente que lleva muchos años haciendo frijoles y le quedan malísimos pero ayuda que sean personas que tengan una ética para mí es importante y yo se los dejo ahí si lo quieren explorar si lo quieren buscar pero hoy no me quiero desviar de nuestro tema porque nuestro tema es la posibilidad de entender qué son estos maestros de vida si con mayúsculos pongo los maestros de vida los maestros de vida son personas que nosotros pedimos ya no nos acordamos pero las pedimos para que nos enseñen lecciones muy puntuales entonces si tú tienes una maestra de vida yo puedo reconocer aquí públicamente a mi mamá es una gran maestra de vida para mí casi todas las mamás y todos los papás son grandes maestros igual que los hijos pero hay algunos que son un poquito más puntuales mi mamá es una gran maestra de vida para mí mientras yo en mi mamá no reconozca que ella está enseñándome algo yo voy a estar chocando peleando rechazando enojándome como nos pasa a todos lo que no nos gusta lo queremos quitar entonces hay guácala yo no quiero esto en la vida y lo quitamos pero al quitar a esa persona estamos inconscientemente quitando o queriendo retirar la lección y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a no quitar a la persona no retirar a la persona sino poder tomar la lección mi querida marilena suárez 40 un besote grandote gracias por todo tu apoyo entonces es bien importante que entendamos que cuando yo tengo una una figura cercana esto es importante tiene que ser alguien cotidiano un maestro de vida no es un señor que un día pasó no estoy hablando de personas que tienen una enseñanza kármica contigo ok entonces fíjense esas personas que están en tu vida que forman parte de tu vida o que por un periodo de tiempo formaron parte de tu vida que hay partes de esa persona que te sobrepasan que te pueden generar muchísima rabia o positivamente te pueden generar un profundo amor una profunda compasión personas que cuya cuyas actitudes te rechinan y es así como de hoy no soporto el desorden de esta persona no soporto la indecisión me pone de malas que sea tan fogón o el otro no esas cosas que te rechinan mucho tienes que irlas tomando y diciendo vamos a ver vamos a ver si pasa el filtro primero esa persona que yo creo que es un maestro tiene una relevancia en mi vida es alguien que me importa que tengo que ver que a veces está aunque yo no quiera está ahí plantado conmigo como por ejemplo podría darse el caso de un socio con el que estás teniendo un proyecto grandote y está en tu vida y te hace se hace te rechina pero está ahí en tu vida por una razón o un amigo a veces esto es duro un hijo o un padre son maestros de vida por supuesto está ahí en tu vida segundo hay algo una conducta un comportamiento una comillas comillas manera de ser que me genera demasiada emoción para mal o para bien también hay maestros de vida virtuosos que son gente que nos enseña desde el amor desde la alegría desde la conciencia lo más bonito también esos existen tercer elemento eso que la otra persona hace dentro de mí una de dos lo huevito me choca me parece lo peor del mundo no lo quiero lo bateo le pongo una cruz guácala 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 o eso que la persona está haciendo quiero tenerlo yo quiero tener esa serenidad yo quiero tener esa calma yo quiero tener esa fuerza de mi hijo que dice no mamá y te cae en las muelas pero tú nunca pudiste decirle no a tu mamá o yo quiero tener esa libertad maravillosa de mi pareja que va y viene y es un espíritu libre por el mundo pero me lastima pero me duele pero la anhelo y me genera un rechazo pero una atracción estos estos factores son bien importantes y cuarto cuarta pregunta la cuarta pregunta es eso que la persona te está mostrando te está enseñando está viviendo está pulsando es algo que si tú aprendieras te haría mejorar ahí está vamos a considerar estos elementos importantes están en tu vida te genera emociones que son muy altas son muy bajas constantemente esas partes son algo que tú rechazas profundamente o algo que tú quieres tomar en tu vida y la cuarta si eso que la persona te está mostrando ahí es algo que te pudiera enseñar que si tú aprendieras sobre eso tendrías un proceso evolutivo mejor váyanme contando por favor a ver si me van entendiendo si me van siguiendo si están de acuerdo si lo han vivido bingo eso es ana el sacarrera ya cachó uno claro los hijos son grandes maestros igual que los padres pero no todos los hijos y no todos los padres son maestros de vida quiero decir todos los hijos nos enseñan todos los padres nos enseñan las parejas nos enseñan todos los seres humanos nos enseñan pero hay algunos que nos enseñan así como con un asterisco y letras doradas más arriba esos son de los que estoy hablando yo entiendo que todos somos maestros de vida de alguien más eso lo tenemos clarísimo estoy hablando de los que son muy maestros que tienen son esas cuatro cinco personas a lo largo de tu vida que dices mira esta persona si me me cuadra por completo lo he vivido y lo estoy viviendo bien mi hijo mayor mi esposo perfecto si se queda grabado esto si es claro que se queda grabado pero es importante nada más les pido se queda grabado ayúdenme a que se quede grabado para más gente y compártanlo saben hay una hay una parte ahorita voy a seguir con los meses de vida que les quiero explicar hay gente que me dice oye fer es que invitas a que se comparta claro porque creo que esta información tiene un sentido porque mi deseo es ayudar y cuanto más gente pueda ayudar pues mucho mejor entonces si ustedes me ayudan a compartirlo a darle me gusta el algoritmo de instagram de facebook y de youtube me ayuda a que más personas lo puedan conocer así que sean generosos denle compartir regálenme muchos me gustas corazoncitos y que más gente entienda lo de los maestros de vida por favor bien entonces estos estos maestros de vida tienen una razón no son maestros de vida solo para fastidiarte no el universo no pone gente ahí nomás por chinchar de ninguna manera no es para que para pellizcarte una piernida no es para jalarte un pelito no esa gente tiene un propósito y ese propósito es que tú aprendas algo algo que esa persona va a exaltar que lo va a ser evidente que lo va a te lo va a restregar en la cara para que tú digas claro esto lo tengo que aprender a ver y lo tengo que aprender para poder incorporarlo a mí para saber que yo tengo algo de esa persona para poder transmutarlo y decir tengo que aprender a convivir con esa energía aunque me cueste trabajo o para poder decir mira qué bonito lo hace y yo quiero hacerlo como esa persona yo quiero aprender a ser ligero como el otro yo quiero aprender a ser agradecido como el otro yo quiero aprender a ser querido como el otro estas personas pueden estar vivas o pueden haber muerto o sea a ver todas las dos maestros de vida son maestros en la vida pero pueden ser maestros de vida que ya murieron y nos sigan enseñando o pueden ser maestros de vida que están habitando con nosotros también puede ser un ex puede ser que digas híjole mi ex esposo méndigo este renacuajo imberbe pero luego lo ves y dices pues mira ese renacuajo me enseñó la fuerza porque si ese renacuajo no se hubiera ido yo no hubiera encontrado mi fuerza para poder salir adelante por ejemplo no o este híjole es que mi relación con mi papá este fue durísima mi papá ya se murió pero qué es lo que mi papá tenía que enseñarme entonces estamos todos súper claro todo súper bien me encanta venga eso qué bonito muy bien me gusta me gusta un hombre que se llama jeras que dice mi esposa es una gran maestra de vida esos hombres que tenemos los pantalones de decir si nuestras mujeres son valiosas nos enseñan me caen re bien igual que las mujeres así como andamos luego quejándonos del día de la mujer y del día del hombre como si fuéramos de bandos opuestos cosa que no es cierto me encanta cuando podemos reconocer que nos vamos acompañando para crecer todos juntos por supuesto entonces ahí les voy si nosotros queremos darle una vuelta a esas relaciones y en lugar de estarlas padeciendo en lugar de estar en conflicto en lugar de pasarnos la vida peleando contra lo que no nos debemos de pelear en lugar de desgastarnos con esos maestros decidimos hacer lo importante las cosas cambian así cambian y qué es lo que tú tienes que hacer tienes que hacer un ejercicio que te voy a recomendar ahora y que si tú lo empiezas a ejercitar estoy muy seguro que te va a cambiar tu relación con esa persona y tu relación contigo mismo contigo misma que toca esa persona la vas a dejar de ver como una persona y la vas a ver como un cuaderno así tal cual como un libro o como un cuaderno en lugar de que sea mi papá mi papá se llama miguel yo lo quiero muchísimo en lugar de que sea mi papá miguel voy a decir miguel como que qué lección me enseña si yo pusiera a mi papá como una lección cuál sería la lección que mi papá me enseña mi papá a mí me enseña muchísimo el trabajo con la humildad muchísimo entonces miguel humildad y entonces yo veo a miguel y lo veo haciendo lo que miguel hace sin enojarme con él le digo acuérdate que te está enseñando humildad que te enseña a ti tu esposa tu esposa te enseña paciencia tolerancia bueno pues hay que trabajar la paciencia y la tolerancia que te enseña ese hijo es que es desordenadísimo fer todo el tiempo riega usted está enseñando una de dos o el orden o la tolerancia frente al desorden pero es que yo no quiero aprender tolerancia bueno no aprendas aquí no da esa fuerza si tú me dices que yo no quiero aprender lo que esa persona me quiere enseñar pues no lo aprendas comadre nada más te cuento que si no lo aprendes y tú lo pediste en la vida te lo va a enseñar con otro maestro y otro maestro y otro maestro y otro maestro y otro experiencia y un proceso interior hasta que aprendas lo que te toca aprender de tal manera que si nosotros podemos transformar a las personas y empezar a decir ay es que él o ella es mi maestra de tolerancia es que él o ella es mi maestra de compasión yo hago este gesto y me sale natural este gesto para mí es muy importante porque cuando junto mis manitas e inclino la cabeza me inclino frente a la maestría del otro entonces no es que me caigan bien a veces bajo la cabeza y te digo este es mi maestro de no partirle la cabeza en cuatro pero aguanta pero aguanta resiste entonces hacer esto es tú eres mi maestro de soportar tú eres mi maestro de enfrentar tú eres mi maestro de validar tú eres mi maestro de amor propio y hay maestros que son súper fuertes hay maestros que son bien duros hay maestros que son terribles pero ojo el maestro está directamente conectado con tu capacidad de aprender entonces si tú dices yo voy a aprender de mi maestro y por ejemplo te encuentras con una persona que es muy violenta muy gritona muy peleonera y tú dices esta persona me está enseñando dos puede ser o ponerle un límite y decirle ya es todo suave camarada y te me cuadras aquí ya no te voy a aguantar ni uno más que es una opción o decir no esto me está enseñando a que yo tengo que cuidar mi paz interior y que pase lo que pase mi paz interior me pertenece y mi paz interior la cuido y mi paz interior es mía y mi paz interior la llevo dentro y no voy a permitir que su enojo su violencia su rabia me descoloque entonces cuál es la propuesta para esta semana necesito por favor saber que están todos conmigo claro que tenemos muchas tenemos maestros que nos hacen maestrías y doctorados y postdoctorados y lo que sigue seguro hay unos maestros que le echan unas ganas que bueno pareciera que es como no 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 tremendos tremendos de verdad nuestra nuestra parte importante es te pido o te sugiero que escojas tres o cuatro personas no muchas más porque si no te vas a hacer bolas tres o cuatro personas esas cuatro personas que tú vas a elegir te vas a preguntar si esa persona en sus actitudes sus comportamientos la manera en la que se relaciona conmigo qué es lo que más me resuena para bien o para mal luego segunda fase voy a tratar de pensar en esta persona como una lección si esta persona fuera un curso si esta persona fuera un libro sería un curso de qué un libro de qué un proceso de que qué me tendría que enseñar esta persona entonces por ejemplo yo les puedo platicar que para mis papás yo fui un maestro sin duda alguna de tolerancia porque yo era un niño rarísimo y entonces había que ver las cosas raras de este niño de aceptación de cosas rarísimas del mundo entonces si tú lo ves en lugar de estar pensando en este es un mala onda y solo se la pasa gritando es mi maestro de calma es mi maestro de abundancia ojo a veces tenemos una gente que es bien mezquina que se deja todo el día que está echando pleito por dinero y tú tienes que decir esta es mi maestra de carencia yo quiero ser carente como ella no perfecto entonces voy a tomar nota como lo hace así no se hace en la vida yo quiero aprenderlo a hacerlo diferente o este es mi maestro de abundancia y aunque sea una persona negativa yo me voy a poner a mantener vibrando confiando y creyendo en la abundancia queda clarísimo esto señores y señores marco villalobos bien me pone gracias esposa por bueno no a mí a su esposa gracias esposa por ser mi maestra me parece buenísimo entonces a ver me empiezan a hacer preguntas muy puntuales que puedo aprender una persona de una infidelidad a ver vamos a entender no hay genéricos la infidelidad a cada persona le puede enseñar algo diferente si si a ti te fueron infiel y tú tienes que aprender a decir basta te puede enseñar la fuerza la fuerza para decir ni una más y a volar palomitas a volar si tú eres una persona que eres muy controlador y te son infieles a lo mejor lo que tienen que enseñar es la apertura si tú eres una persona de otro tipo y te son infieles te puede enseñar el perdón pero eso depende no del acto sino de la interacción con las personas lo podemos entender todos muy bien es como lo digo lo digo con mucha con mucha humildad porque me parece que es algo hoy en la mañana hice un post sobre eso en facebook son como como el fútbol que te enseña cada equipo pues te enseña lo que a ti depende que te puede enseñar hay gente que le da rabia hay gente que le enojo hay gente que le da risa hay gente que le parece gravísimo hay gente que le parece una tragedia pero eso depende no sólo del evento sino de nuestra interacción bueno ya me extendí muchísimo nuestra masterclass de hoy estamos en la me da un gusto tremendo ver que estamos tantos conectados somos 1400 llegamos a ser entre las dos redes y justo les aprovecho para contarles mañana a las 9 tengo una meditación súper bonita que se llama meditación de enraizamiento es para trabajar con el chakra 1 el chakra 1 tiene que ver con estar en la vida bien plantados en la vida entonces todos los que están aquí me van a ayudar a compartirlo para que mañana estemos enlazados en la meditación 1500 personas aprendan a trabajar nuestro chakra 1 y nuestra nuestro enraizamiento para qué sirve el enraizamiento para que en lugar de estar papaloteando manifiestes lo que quieres para que en lugar de hacer planes ejecutes los planes para que puedas plantarte en la vida y las cosas que quieres puedan florecer se te dé lo que tú quieres que ocurra quedó clarísima la clase de hoy se me hizo un poquito la extendí hablamos un poco sobre el sentido evolutivo sobre los maestros de vida cómo identificarlos y cómo aprender de ellos y lo último que les digo por hoy esos maestros están para aprender si tú aprendes si se va a quedar guardado y si se va a quedar guardado esto porque hay gente que está muy agobiada porque se va a quedar guardado este si tú eres una persona que aprendes el maestro ya no tiene que insistir en las lecciones si tú eres una persona que aprendes la enseñanza se va a ir aminorando y si tú tomas maestría el maestro va a dejar de molestarte y vas a tomarlo como diciendo mira ya aprendí ya entendí lo que es la compasión ya entendí lo que es la empatía me encanta claro hacemos un podcast sobre este tema esta semana sale un podcast precioso bueno ya sé que todos son lindísimos pero este esta semana está precioso 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 pues les mando un abrazo grandísimo me encanta la verdad este está ahorita para podernos este conectar mañana nos vemos a las 9 de la mañana hay gente que me está pidiendo chapultepec les voy a platicar que tenía toda la intención de hacerlo he estado fuera de méxico casi todos los fines de semana este fin de semana me voy a los ángeles si alguien todavía se quiere inscribir al curso de los ángeles bien recibidos mañana es el último día de inscripciones vamos muy bien el evento está padrísimo y acabo de tener la confirmación de que me va a acompañar un queridísimo amigo en los ángeles haciendo un trabajo muy bonito porque hace una música maravillosa que se llama miguel giros y entonces vamos a estar juntos en el evento de los ángeles y chapultepec no he podido hacer y no voy a poder hacer en este año porque me voy de viaje de fin de año y me voy desde la próxima semana y ya no vuelvo hasta dinero a méxico entonces no voy a estar en méxico pero solemnemente prometo que la en la primera semana del 2023 nos encontramos para meditar todos juntos en chapultepec les mando un abrazo muy grande que tengan una noche muy bonita gracias siempre por compartir los que lo van a ver el día de mañana a sus horarios les mando y les deseo una semana preciosa preciosa llena de luz gracias porque de alguna manera yo soy su maestro y de muchas maneras ustedes son mis maestros también